Música Fortalecidos en oración, la familia del cadete Diego Alejandro Pérez ha logrado sobreponerse al dolor. Sin embargo, piden que este hecho no quede en la impunidad y que el gobierno aplique justicia contra los autores de este acto terrorista. Justicia, una palabra que se le va del cielo en primer lugar y luego al gobierno nacional, para que la muerte de Diego Alejandro y otros 20 policías no quede impune. Así lo anhelan sus familiares. Nos tiene anulados este plagelo del terrorismo, que no puede estar pasando esto aquí en nuestro país y pedirle al presidente que tome manos duras, que no podemos seguir en esta cuestión de que unas personas tan inhumanas cometan estas cosas que no hacen sino destruir y destruir familias moralmente y acabar, porque ellos somos malos, buenos y gente de escasos que moralmente afectan las familias de nuestro país, que nos destruyen moralmente. Desde su casa en el barrio San Antonio, el que fue al hogar de Diego Alejandro y donde compartió con su familia el pasado mes de diciembre por última vez, su tío hace un llamado a quienes como ellos sufren por el acto terrorista que les arrebató sus seres queridos. Primero que todo quiero pedirles a todas estas familias que están pasando por el dolor que nosotros estamos sintiendo que hay que tener fortaleza, pedirle a nuestro señor que nos dé fortaleza para estar muy preparados y no dejarnos de caer. Tenemos que fortalecernos de la presencia de nuestro padre y tomar como algo que no debiera estar sucediendo. Junto a la Policía Nacional, el luto es general, mientras avanzan las obras hasta el momento de sus exequias que se cumplirán a las 2 de la tarde de este lunes en la iglesia San Judas Tadeo del Barrio Popular y luego en el cementerio Campo de Paz Los Olivos.